Muy buenas tardes queridos amigos, 16 horas 52 minutos, 4 de la tarde 52 minutos, desde aquí de la ciudad de Guayaquil, en el terminal terrestre Jaime Roldós Aguilera. Le tenemos una muy buena noticia, apreciados amigos, a nivel nacional y también internacional. Los pasajes en las diferentes cooperativas, tanto a nivel de costa, sierra y amazonía, no tienen ningún incremento en su valor. No han subido de precio los pasajes. Aproximadamente en unas 20 cooperativas he investigado, me he acercado a preguntar en las boleterías y todos han coincidido, tanto entre choferes, entre ayudantes y personas que atienden en oficina. Todos coinciden en que no hay ningún incremento en el precio de los pasajes, tanto intercantonales como interprovinciales. Repito, no hay alza de pasajes. Así es que, por lo tanto, podemos seguir haciendo turismo, visitando a nuestros familiares y fortaleciendo al sector agropecuario. Esta es una contribución que hace Alianza Agropecuaria Ecuatoriana y también Trocha Agropecuaria, fortaleciendo el desarrollo de los 221 cantones de nuestro país. Muchas gracias, queridos amigos. El día de hoy, martes 2 de abril del 2024.